La Policía Nacional en Buenaventura a través de diferentes operativos realizó captura en las últimas horas a cuatro personas por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, municiones, tráfico, fabricación de sustancias, superfacientes y daños en bien ágeno. El primer capturado fue en el barrio El Bolívar donde la patrulla del cuadrante detuvo a un hombre de 30 años de edad al momento de hallarle en su poder un arma de fuego tipo changón artesanal calibre 16 milímetros con una vainilla. La siguiente captura se realizó en el barrio La Inmaculada donde la patrulla policial del cuadrante capturó a un hombre de 18 años de edad cuando le halló en su poder un arma neumática calibre 4.5 milímetros color negro, avaluada en 300 mil pesos, dos cartuchos calibre 38 milímetros marca Indumil y un cartucho calibre 9 milímetros. Por ese hecho los capturados, armas y municiones fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas y municiones.